Muy buenas a todos chicos y bueno, ya su oficial Marco Ucurella, nuevo futbolista del Getafe, otro canterano que el Barça desaprovecha. Vamos a ello. Bueno, pues como estaba claro, Marco Ucurella que fue recomprado por 4 millones de euros, ahora ha sido vendido al Getafe, dice lo siguiente, ¿no? El Getafe pagará 6 millones por Marco Ucurella, el lateral izquierdo se va cedido al Getafe con compra para la próxima temporada de 6 millones de euros. Marc firmará un contrato de 4 temporadas y el Barça se queda un 40% de la propiedad del futbolista. La verdad, me parece lamentable, me parece lamentable que lo recomples por 4 millones para finalmente sacar 6 millones. Un futbolista de 20 años, un futbolista que ha hecho una gran temporada con el Eibar en primera división, partidazos que ha hecho a más increíbles como por ejemplo contra el Ramariz, que hizo un partidazo del Marcar. Así que, sinceramente, no entiendo la gestión del Barça con los fichajes, no entiendo la gestión del Barça en nada y no entiendo la gestión del Barça con los canteranos. Lo que siempre se presume, cantera, no sé qué, no se puede presumir hoy en día de la cantera porque el Barça la está tirándola. Otro futbolista desaprovechado y Miranda, ¿cómo está jugando Miranda con la sub-19? Extraordinario, pues también lo van a ceder o lo van a vender o lo van a malvender, más bien, porque por favor, 6 millones por Marco Curella, que querían sacar 10 millones, 12 millones, 6 millones. Me parece lamentable, y 6 millones que no se van a ver este año, sino para el año que viene. Así que, sinceramente, me parece lamentable. Me parece lamentable un futbolista que, para jugar el 20-30% de partidos, ¿qué es lo que va a jugar el que fichemos? Porque quieren a Junior Firpo, que sí que es buenísimo, pero es que Jordi Alba va a jugar el 80% de los partidos, y eso lo sabe cualquiera. Por lo cual, ¿vas a pagar 30-40 millones por un futbolista para jugar un 20% de los partidos? No lo entiendo, lo digo de verdad, no tiene lógica ninguna. Otro canterano muy bueno, con calidad, con potencial, que el Barça desaprovecha. Porque vais a ver la temporada que va a hacer Cucurella con el Getafe, lo vais a ver. Va a hacer una temporada, vamos, espectacular, estoy seguro. Va a rendir muy bien. Que no necesitamos a Roberto Carlos, que es que el Barça el que quiere fichar es para un suplente de Jordi Alba. Para ser suplente vas a pagar 30 millones por Junior Firpo. A no ser que Junior Firpo venga con la idea de competir de verdad con Jordi Alba y los dos que tengan muchos minutos. Es la única cosa, que estén a un 50-50 de partidos, si no, no tiene lógica ninguna. Así que el Barça no sé qué idea tiene, no lo entiendo, pero es un fichaje, es un dinero que nos podríamos haber ahorrado. Porque con Cucurella pienso que teníamos suplente para rato y para mucho tiempo. Así que sinceramente, oficial, se va para el Getafe, 6 millones de euros que nos van a pagar el año que viene. Me parece una gestión pésima, de verdad. Una pena, una pena que hayamos coincidido con un entrenador que no cuente con la cantera, que no cuente con Ricky Puts, que no cuente con Aleñá prácticamente, que no cuente con Oriol Busquets, con Samper, que no cuente con Miranda, Cucurella y así muchas veces. Incluso el portero, Iñaki Peña. Que para ser suplente y para jugar la Copa del Rey, sobra. Pues no, había que pagar 35 millones de euros por neto. Un tío de 30 años, que sí que es bueno, por supuesto que es bueno, pero es suplente. Va a jugar la Copa del Rey. En fin, en fin, no es el mejor momento para que el Barcelona presuma de cantera. Es así. No que no presuma de cantera porque creo que canteranos hay de sobra. Lo estamos viendo, hay canteranos. Lo que no es, hay oportunidades ni nadie que confíe en ellos. Ojo, canteranos sí hay. Hay en el Barcelona, en el Madrid, en el Villarreal, en el Valencia. Todos tienen buenos canteranos. Que no nos engañen, todos. No es que el Barcelona saque más canteranos que otros, no. No, simplemente el Barça tuvo un entrenador en su día o unos entrenadores que en su día dieron confianza a la cantera. Pero si no les das confianza, pues claro, es que no sale ninguno, no, es que no juegan. Es que no tienen experiencia, es que no tienen oportunidades. Es lo que pasa. No es que no salgan. Así que lo dicho, una pena, pero Cucureya por solamente 6 millones de euros se va al Getafe. Bien, pues dejadme en los comentarios cómo veis el tema de Cucureya. Si pensáis que está bien vendido, si pensáis que el Barça debería haberse lo quedado. ¿Cómo veis esto? ¿Cómo veis que nos den 6 millones solamente por Cucureya? ¿Pensáis que vale más? Dejadme todos los comentarios, por supuesto. Dejadme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.